De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Confiando, confiando en el Señor, nos cuesta porque de repente decimos ¿Cómo tanta confianza y lo que pasa? Sigue confiando Santa Mónica confió 30 años en su oración para cambiar a ese santo grande doctor de la iglesia Obispo San Agustín y no se cansó, perseveró Así que ahí tenemos y veamos hoy día en el Salmo 34, 14, 15 Mira como tiene el subtítulo Gusten y vean que bueno es el Señor Tenemos que darnos cuenta, tenemos que saborear esa dulzura y ese amor del Señor No así por encimita porque me dice, no porque tú lo vives, porque tú lo sientes Porque tú quieres vivir con él, porque tú le quieres abrir su corazón Mira lo que nos dice aquí el Espíritu Santo iluminándonos como siempre Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira Apártate del mal y obra el bien Busca la paz y corre tras ella Palabra de Dios Guarda tu lengua del mal Esto es lo que no nos gusta que nos digan Ya, no, si la Biblia es para otras cosas No hermano, es para todo Somos íntegro Cuerpo y alma Él nos da el alimento para el alma Y también nos ve y nos previene Lo que el cuerpo nos puede hacer daño Por ahí Santiago, ¿se acuerda cuando vimos Santiago? Bueno, vamos a volver ahí Tiene una Clarísimo sobre la lengua La indomable La sin hueso que nadie la domina de ser Y aquí dice, por eso Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira Muchas personas hacen de la mentira su vida Y al final se creen Y como Satanás, el padre de la mentira Que nunca se nos debe olvidar Jesús lo dice ahí Ahí en la palabra Ya, el padre de la mentira Que miente siempre Está ahí Como león rugiente Ya, tratando de devorarte Y te dice que la mentira No, chiquitita Si mentira rosada Mentira piadosa Verde, roja No sé cuántos colores Y chiquitita No te preocupes Si no Ay, nadie se da cuenta ¿A quién le va a decir la verdad? Te van a retar Mejor no Y ahí caemos Y para tapar esa mentira Chiquitita Viene otra, otra Y al final Pero es mentira Hermanos queridos Y el padre de la mentira Es Satanás Grande, chica Con color o sin color Y tenemos dos posibilidades Como me dice aquí Guárdala Tus labios Apártate del mal Hermanos queridos Sabemos que ahí Vamos, nos juegamos Vamos a terminar Todo Que si nos vamos para allá No se termina bien Paro No voy Es que si no me quedo sin amigos Hermanitos queridos Para esos amigos Mejor no tener amigos Y te dice Busca la paz Y corre Tras ella Búscala No te quedes Tranquila No, corre Corre Tras la paz Esa paz Esa paz que nos da El amor del Señor Y el seguir su camino El tener la confianza en Él Así que digamos A la vida Señor Señor Ayúdame Y regálame tu paz Ayúdame tu paz Viva Decision Ayúdame tu paz Música Dios hará en tu vida, cumplirá lo que te haya prometido, Él te lo concederá Él es fiel, solo debes esperar, aguardando convencido que tu vida Él cambiará Así es, nada es casualidad, te ha llamado, te ha buscado, sus promesas cumplirá Música Dios hará en tu vida, cumplirá lo que te haya prometido, Él te lo concederá Él es fiel, solo debes esperar, aguardando convencido que tu vida cambiará Así es, nada es casualidad, te ha llamado, te ha buscado, sus promesas cumplirá Música Dios hará en tu vida, cumplirá lo que te haya prometido, Él te lo concederá Él es fiel, solo debes esperar, aguardando convencido que tu vida cambiará Así es, nada es casualidad, te ha llamado, te ha buscado, sus promesas cumplirá Dios hará en tu vida, Dios hará en tu vida, cumplirá lo que te haya prometido, Él te lo concederá Él es fiel, solo debes esperar, aguardando convencido que tu vida Él cambiará Así es, nada es casualidad, te ha llamado, te ha buscado, sus promesas cumplirá Música 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 Música